Tanto así, de dulce soledad, la vida tiene valor en tu vida. Me siento tan feliz, que no me cansar, que no me canto a amar. Yo te querré, mientras aman la vida al azar, yo te querré, mientras tenga perfume la flor. Te he de adorar, mientras rite sus olas en mar, yo te querré, mientras los rayos del sol en su cora. Yo te querré, mientras tenga perfume la flor, yo te querré, mientras tenga perfume la flor. Me siento tan feliz, que no me canto a amar, yo te querré, mientras tenga perfume la flor. Me siento tan feliz, que no me canto a amar, yo te querré, mientras tenga perfume la flor. Me siento tan feliz, que no me canto a amar, yo te querré, mientras tenga perfume la flor. Me siento tan feliz, que no me canto a amar, yo te querré, mientras tenga perfume la flor. Me siento tan feliz, que no me canto a amar, yo te querré, mientras tenga perfume la flor. Me siento tan feliz, que no me canto a amar, yo te querré, mientras tenga perfume la flor. Me siento tan feliz, que no me canto a amar, yo te querré, mientras tenga perfume la flor.